Viajeros de pendientes, hoy toca más aventura aquí en la Huasteca Potosina porque vamos a visitar la Cascada de Tamul lo que es la cascada más alta de toda la Huasteca con más de 100 metros de altura y la más visitada para ello nos subiremos con los botes así que empieza la aventura empieza la aventura y empezamos a remar ¿Qué tal viajeros de pendientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por descubrir hoy estamos en nuestro segundo día en la Huasteca Potosina y ya veis que tenemos una embarcada aquí bueno, como habéis leído en el título vamos a conocer las Cascadas de Tamul esto hay dos formas de conocerlo la primera de ellas que vamos a hacer es subiéndose a estas embarcaciones entonces, consejos prácticos viajeros de pendientes tenéis que llegar hasta el embarcadero de la Morena no al primer embarcadero, ¿cómo se llama? Tan Chachi eso es, a ese no porque si no tenéis que remar mucho más hasta llegar hasta las Cascadas de Tamul que para eso sirven estas embarcaciones una vez lleguéis al estado de la Morena entráis dentro y os van a cobrar 10 pesos por persona 10 pesos por persona que incluye incluye el estacionamiento del vehículo incluye los vestuarios exacto eso es, así que viajeros de pendientes dicho eso, os enseñamos el embarcadero y ya después os comentamos cuál es el precio para una barca de estas se han quedado en la barca de los demás ya después losidentally se han quedado en la barca de mi carona y ya después de eso como si no tenéis que dejarlo en la barca de estas mangas y ya después de eso se ha otra. Bueno viajeros, aunque vosotros no lo veáis ya estamos subidos en la barca, lo que pasa que vamos a hacer las asladas pues a medida que vayamos pudiendo hacer paraditas para no interrumpir lo que es la navegación y al final la barca completa cuesta 1.200 pesos, pero son 150 pesos por persona hasta que la barca se llena a 8. En nuestro caso por ejemplo hemos ido 4 con lo cual nos ha salido por pareja a 600 pesos, un precio bastante bueno. Tenedlo en cuenta y ahora ya iremos haciendo la navegación, ya veréis que el paisaje y el lugar es espectacular. Sigue la navegación, viajeros independientes y a pesar de que nos ha tocado un día bastante nubladito hay que decir que el color del río ya sigue siendo espectacular. Es un color turquesa, el mismo que teníamos en Puente de Dios a pesar de ser otro río diferente y os preguntaréis ¿y por qué este color del agua? Bueno pues por el tipo de roca calcárea que hay. Hace que genere ese color que es espectacular a pesar de ser un día nublado. Hay que decir que el río vamos cuesta arriba, o sea en contrada dirección, pero vamos, está haciendo bastante. Sí, se puede, si yo puedo vosotros también. Viajeros, ¿qué ha pasado? ¿Se nos ha acabado el tour en embarcación? No, no. ¿Qué pasa? Hay un tramo que os tenéis que bajar y andar unos 250-300 metros. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Pues porque hay unos rápidos y es mejor que nos bajemos y caminemos este trocito mientras lo que es nuestro remero arrastra la barquita por la orilla y ya después nos volvemos a encontrar con él. Porque si no viajeros yo creo que la barca no subiría, porque hay que decir que en la zona de rápidos la potencia del río cambia pero drásticamente. Se nota, se nota y muchísimo. Hay un tramo viajeros independientes que es muy, muy chulo en lo que es este río. Y es que caen un montón de cascadas sobre todo del lado derecho. Hay que decir que es una puesta bastante mágica y es muy guay. Sí, es que ya veréis lo que es la gorga, lo que es la montaña. Se ve un paisaje precioso y es todo verde, verde. Música Música Viajeros independientes, con todos ustedes tenemos aquí la cascada de Tamul, es impresionante, es muy grande, es muy bonita, nosotros viniendo en enero hemos visto que cae un montón de agua y sobre todo acordaros de no venir en junio, julio, agosto y septiembre porque hay demasiada agua y probablemente no podáis hacer esta actividad de la barca. Lo estamos disfrutando y ha valido la pena el sport. Vaya que ha valido la pena. Tenéis aquí las vistas, hoy al ser un día nublado pues que nos hemos encontrado con muy poquitas barcas y hay que decir que tenemos la vista para nosotros solos. Sí, y la roquita para nosotros. A la vuelta, viajeros independientes, hay que hacer una parada. Si os habéis fijado en el conjunto de cascatitas pequeñas y de chorreros de agua que hay, pues ahí os paráis para hacer el qué. Porque vamos a conocer lo que es la Cueva del Agua que tiene una profundidad hasta 45 metros. Eso es. Y si hace buen tiempo, pues nos vamos a meter. Si hace buen tiempo nos podemos meter aquí o nos podemos meter en unos rápidos que acabáis de ver también atrás, cualquiera de los dos lugares que os podéis bañar sin ningún problema. Eso sí, siempre con chaleco, ¿eh, viajeros? Música El lugar está siendo estupendo, además de todo lo que es el color turquesa del agua. También podemos encontrarnos, es que no sabemos si estamos en un bosque húmedo o una selva, un croquín fiscal, pero está todo súper verde, verde, verde y es un lugar perfecto para pasarlo. ¿Es un grupo de amigos o un grupo de familia? Nosotros estamos compartiendo la vaca con una parejita de Ciudad de México. Según entendemos se llaman silangos, que son los naturales de Ciudad de México. Está siendo muy, muy divertido, está siendo menos cansadito porque como vais haciendo paradas y todo, así que de verdad venid a este lugar que está muy, muy recomendable. Música Da igual que sea de época baja o entre semana, siempre venden pocas. Música Música Ya sé que sí, viajeros, vamos de camino de vuelta, ya esto se va acabando. Música Y para los que os preguntéis, ¿cuánto dura todo esto de la barca? Bueno, pues dura alrededor de las tres horas más o menos, da igual que seáis muchos que pocos, más o menos siempre ese es el tiempo. Y hay que decir una cosa, vosotros sois los que vais a ir remando. No lo dejéis todo a la persona que lleva la barca, porque tenéis que remar todos en equipo, para que de esa forma se haga el trayecto más cómodo para todos, la ida y la vuelta. Sobre todo si vais en grupo, porque recordad que son 4 km de ida y 4 km de vuelta, así que preparados y no es muy difícil tampoco. Música 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 Muy bueno viajeros independientes, sabemos que hemos estado en Tamul, pero nosotros estamos alojados en Tamasopo. Entonces, hoy hemos elegido ir a un restaurante que está guay, pero antes os queremos enseñar rápidamente lo que es la zona del centro, que es pequeña, pero es bastante acofedora, todo alrededor de una plaza con comercio y tal. Está muy bien, está muy colorida. Y después hemos elegido un restaurante justo aquí para comer, ¿cómo se llama? Se llama Mi Placita y tiene muy buenas opiniones, así que nosotros pues nos vamos a atrever a probar algunos placitos. Eso es, todavía no hemos entrado, entraremos, comeremos, veréis el pueblo y la comida y después de ahí os decimos la despedida que nos parece local. Música Música Ya se nos ha acabado viajeros nuestro segundo día aquí en la Huasteca Potrosina. No os penséis que nos hemos olvidado de lo que es la segunda forma de conocer la Huasteca, eh, la Huasteca digo yo, la Cascada de Tamul. Entonces, la Cascada de Tamul viajeros se puede conocer también a través de un mirador, pero hay un problemita y es que si no vais en 4x4 no vais a poder porque es una terracería en bastante mal estado, 6 kilómetros de distancia. Terracería nos referimos a lo que es el camino de piedra, de tierra y de agujeros. Tenéis la opción de hacerlo con una empresa o un grupo de chicos que hay allí, que os dan el coche, el guía y todo y os cobran 600 pesos y de vuelta con el guía y llevándoos al mirador y todo. 600 pesos por coche, eh. Eso es, por coche completito. Una vez dicho eso, viajeros independientes, ¿qué os decimos de la cena? Pues que nos ha encantado. Servicio rápido, muy buena calidad, además hemos probado ya por segunda vez lo que son los sopes y por primera vez el volcán. Y lo que más me ha gustado son los sopes, están buenísimos, así que mañana voy a volver a comerlos. Eso sí, y ya dicho eso, viajeros, ya sé que sí, despedimos este segundo día de la Huasteca, mañana será el tercero y ahí el último. Así que los damos un poquito de abrazos y que nos vemos ya mañana. ¡Hasta la próxima! Viajeros independientes, hoy nos vamos a entrar en un lugar de lo más surrealista, porque estamos en Gelila y vamos a visitar el jardín de Edward James. Así que bienvenidos a esta aventura. Este lugar es el jardín subrealista de Edward James, viajeros independientes, es un jardín increíble. Nos ha encontrado la entrada que en época de máximo turismo, en Semana Santa, aquí llega a haber hasta 5 y 6 horas de espera. Y que viene la gente de madrugada, a las 3 de la madrugada para poder entrar.